Ante la denuncia pública realizada por la vendedora ambulante Lucrecia Sánchez, en el que habrían destruido su puesto de trabajo sin ninguna autorización, se pronunció la presidenta de Vendedores Ambulantes Victoria Valencia, quien indicó que en un mutuo acuerdo entre los 11 comerciantes que integran esta asociación, tomaron la decisión de retirar el puesto previo aviso con familiares de la señora Lucrecia, debido a que se encontraba abandonado por más de tres meses. Este lugar no es nuestro, pero es un lugar donde estamos trabajando. ¿Qué pasa? Que como ve usted, hay varios puestos que están abandonados, están sucios, y eso da mal afecto para las personas que ingresan acá, que hay productos de primera necesidad. Entonces, entre todos hemos decidido que comunicar a la gente que tiene sus puestos abandonados, si un lugar está abandonado es porque no lo necesita. Porque la persona que necesita trabajar, pues está ocupando su puesto, así como nosotros. Nosotros estamos acá, en la tierra, todos, esos 11 que nos hemos quedado los comerciantes, todos estamos tratando de ver por nosotros porque necesitamos trabajar. Ahora, la señora que me ha denunciado, la señora Lucrecia, ella dice que nosotros, que yo soy autoritaria, que yo he mandado a votar. No es así, todos hemos quedado, lo que pasa es que la señora hace más de ya dos meses. ¿Cuántos meses que ya no trabajaba? Ella ya más de dos meses. Más de dos meses, que estaba abandonada el puesto. Sí, ella se fue, inclusive yo le dije, hermana, su lugar está feo, acomódelo, entre todos los que vamos a acomodar. Ya, ya, decía, después yo le dije que se venga para acá, usted como verá, acá hay calamina, todo. Le dije, hermana, instálese acá, que usted va a estar más bonita. No quería, entonces agarró y dijo que mejor se iba, porque no quería pagar el guardián. Ahora, otra cosa es, acá todos pagamos el guardián, porque acá el municipio ni nadie nos dio a nosotros. El municipio no aporta nada, solamente los dejó instalados por tipo de pandemia, pero... Claro, fue el municipio, pero la municipalidad de Chacán. Pero después todos los... Y el gobierno anterior. El gobierno de Julio Pérez. Claro, entonces, ¿qué pasa? El municipio, perdón, el alcalde actual, el que está ahora, él para nada se ha ocupado de nosotros. Hasta ahora no ha venido a hacer ninguna reunión con nosotros, nada. Le hemos llamado, nos ha mandado notificaciones de que tenemos que desalojar acá. Desde que todo prepotente, que tenemos tres días para desalojar. Cuando sí no son las dos, todos nos trajeron acá, nos comunicaron, nos hablaron bonito, claro que fue muy bien, pero ahora el señor no nos da ninguna solución. La municipalidad de acá, de Feria de Chacán, tampoco. Tampoco hay una solución aparte de eso. Claro, no tienen ninguna solución. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos decidido estar acá a acomodar. Ahora, la señora Lucrecia tiene su hermana que vende al lado, su sobrina también. Y con ella decidimos... Se coordinaron. Claro, decidimos semanas antes que por favor avisen a la gente que tiene sus lugares abandonados, que vengan a sacarlo. Y si no lo vienen a sacar, nosotros lo íbamos a sacar por mejor a sacar. A la señora en ningún momento le hemos votado ni le hemos dicho que no puede trabajar. Claro que puede trabajar cuando ella esté dispuesta, porque espacio hay. Pero que todos hacemos de acomodar algo bonito. No queremos que esté de material doble, pero algo que esté bonito, que esté vistoso. Que la gente cuando ingrese diga por lo menos hay limpieza. La gente se preocupa. Usted imagínese que usted va a comprar productos a un mercado de abastos y vea toda una cochinada. Entonces, no puede ser así. Ahora, nosotros, yo no estoy autoritaria. Yo no he votado y he dicho, ¿saben qué, señores que se voten? No, todos nos hemos puesto de acuerdo. Y si la señora no está enterada, es porque no viene para acá. Asimismo, indicó que están haciendo lo mismo con los demás puestos que están abandonados. Por otro lado, aclaró que la señora Lucrecia Sánchez no estaba pagando su guardianía. Acá, para permanecer acá, es regla de nosotros pagar el guardián. Lo cual la señora no le está pagando hace tiempo. Cuando ella ha estado acá presente vendiendo, sí. Nadie va a decir que no, ella ha pagado. Todo lo que se le ha comido, ella lo ha pagado. Pero desde que se fue, no ha pagado el guardián. Bueno, señora Victoria, ¿sisa pagan también esa parte? No, el municipio, bueno, no nos da nada, no limpia, no se ocupa de nosotros, pero nosotros sí pagamos la sisa. Pagamos la sisa, por no tener problemas. Claro. Pagamos la sisa. Pero, ¿qué pasa ahora? Yo no entiendo cuál es la denuncia de la señora. No entiendo por qué tanto me acusa. Por qué dice que ha habido cosas de valor. Su sobrino estaba presente cuando hemos sacado sus cosas. Yo le dije... No ha habido ninguna cosa de valor, algún producto. Claro, que todo para su dueño es de valor. Todo lo que tengan ahí. Por eso es que yo les dije, saquemos todo, saquen. No se lleven ni un palo todo, déjenlo como está. No sé si usted puede enfocar allá. Claro. Todo lo hemos recogido en un lado, lo hemos tapado con el plástico, con la manta, y todo lo hemos dejado ahí. Lo único que no ha sido de valor han sido cartones que han estado rotos, viejos. Eso sí, hemos quemado, porque es basura, ¿no? No es basura. Sí, hemos quemado, pero después no hemos tocado otra cosa. Inclusive le dije a su sobrina que vive con la señora, le dije, dile a tu tía que venga a llevar tus cosas o que venga a ver cómo arregla su puesto. Porque al final, para que ella desarme ese puesto, porque ese puesto sí ha estado demasiado horrible. Le dije, ¿cómo va a vender ahí? Mejor, ya le hicimos el favor de sacarlo para que ella pueda volver a armar entre todos. Porque acá no estamos para pelear. Sí, lógico, claro. Estamos para ayudarnos en los comerciantes. Inclusive yo le dije, es hermana, varios comerciantes de acá, hermana, te podemos ayudar a armar tu ranchito. Pero la verdad es que ella se fue. Ahora ella no puede decir que no está vendiendo, porque ella sí está vendiendo. Fuera de tu casa, quiera que no, está vendiendo. Y está mejor que acá como estaba todo, todo sur. Y ese es el motivo por el cual nosotros aquí no solamente hay cuatro de ellas. Hemos pasado varios puestos que están detallados.